Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un video más de este su canal Adara Nadira. El día de hoy les quiero presentar un trabajo que también consiste en arte y belleza creada con las manos, pero que esta vez involucra el uso de materiales como es la fantasía, la plata, el cristal, la chaquira, el popotillo, pedrería y plástico tipo cristal o sencillo, en muchas y diversas figuras. Y solo por mencionar algunas, hay rombitos, donitas, figuras de animales, estrellas, corazones, barrilitos y muchas más que son interminables de contar y sirven para crear pulseras, collares, anillos, aretes, dijes para el teléfono y todo esto es creado por su servidora. Y estos mágicos y brillosos inventos llevan el nombre de Estefanía Platas, bisutería de cristal y fantasía. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.